Música 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 Pero... Voy a hablar en los tribunales, le dije. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ángel Luis Sánchez. ¿Eran conocidos ustedes Ángel? ¿O se conocían? Tú lo conocías, eres joven, hermano. ¿Cuál es el nombre tuyo? Voy a hablar en los tribunales. Pero... Voy a hablar en los tribunales, le dije. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ángel Luis Sánchez. ¿Eran conocidos ustedes Ángel? ¿Usted conocía? Tú lo conocías, eres joven, hermano. Eh, ¿qué tal? Voy a hablar en los tribunales. Pero... Voy a hablar en los tribunales, le dije. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ángel Luis Sánchez. ¿Eran conocidos ustedes, Ángel? ¿Usted conocía? Tú lo conocías, eres joven, hermano. Eh, ¿qué tal? Voy a hablar en los tribunales. Pero... Voy a hablar en los tribunales, le dije. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ángel Luis Sánchez. ¿Eran conocidos ustedes, Ángel? ¿Usted conocía? Tú lo conocías, eres joven, hermano. Voy a hablar en los tribunales. Pero... Voy a hablar en los tribunales, le dije. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ángel Luis Sánchez. ¿Eran conocidos ustedes, Ángel? ¿Usted conocía? Tú lo conocías, eres joven, hermano. Eh, ¿qué tal? ¿Cuál es el nombre tuyo? Voy a hablar en los tribunales. Pero... Voy a hablar en los tribunales, le dije. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ángel Luis Sánchez. ¿Eran conocidos ustedes, Ángel? ¿Usted conocía? ¿Usted conocía? Tú lo conocías, es joven, hermano. ¿Es que están aquí, mano? Entonces... Voy a hablar en los tribunales. Pero... Voy a hablar en los tribunales, le dije. ¿Cuál es el nombre tuyo? Ángel Luis Sánchez ¿Eran conocidos ustedes Ángel? ¿O se conocían? Tú lo conocías, el joven Manuel ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a hablar en los tribunales ¿Pero? Voy a hablar en los tribunales, le dije ¿Cuál es el nombre tuyo? Ángel Luis Sánchez ¿Eran conocidos ustedes Ángel? ¿O se conocían? Tú lo conocías, el joven Manuel ¿Eran conocidos ustedes Ángel Luis Sánchez ¿Eran conocidos ustedes Ángel Luis Sánchez